Hola, buenas tardes, bienvenidos a su emisora municipal de radio y televisión. Vamos a abordar el tercero de los cinco debates que en esta emisora de radio y televisión municipal, en Onda Minera, en Nerva, hemos preparado para esta campaña electoral. Saben ustedes, además, que el próximo 26 de mayo tenemos cita con las urnas. Por una parte votaremos al Parlamento Europeo, por la otra a nuestros representantes, los más cercanos, los concejales, alcaldesa o alcalde, que tengamos durante la próxima legislatura. Y a lo largo de esta semana se están debatiendo sus propuestas, las propuestas que llevan en sus programas electorales y que ustedes pueden estar viendo en su casa a través de la televisión municipal o escuchando por la radio también en la tradicional de siempre en el 107.4 de la FM o por internet en streaming online en www.ondaminera-rtv-nerva.es. Este debate, al igual que los anteriores y los próximos, lo podrán ver también en su canal de YouTube en Onda Minera. Hoy tenemos un día muy especial, antes de presentarle a los candidatos, porque tendremos sesión doble de debates, la que vamos a abordar ahora, interesantísima, sobre empleo y desarrollo, economía y hacienda, urbanismo e infraestructuras. Y al ratito, a las seis y media, lo hemos adelantado, perdón, a las siete y media lo hemos adelantado. Comentábamos ayer que era a las ocho de la tarde y en media hora antes, porque inmediatamente después de ese debate nosotros tenemos que seguir cubriendo información en este municipio y tenemos varios actos a los que acudir a las nueve de la tarde noche. Y vuelvo a reiterar la comprensión, la falta, perdón, la empatía que han tenido los candidatos con el resto de candidatos y con nosotros mismos para, en todo momento, amoldarnos a las circunstancias que han ido saliendo, como sucede también con el debate que cerrará el ciclo mañana de los alcaldades, que en vez de a las ocho será a las siete, por ese concierto benéfico que coincide a la misma hora en el asilo de ancianas. Bien, dicho todo esto, vamos a arrancar ya con los candidatos que tenemos hoy en nuestro plató de televisión y que van a debatir de las áreas que antes les comentaba. Se los voy presentando a mi lado, de izquierda a derecha, vamos a ir presentando. José Antonio Santos viene representando al Partido Socialista Obrero Español, es el candidato número tres de la lista del PSOE por Nerva. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Suerte. Al lado de José Antonio Santos se encuentra Isabel María Lancha de la Rosa, viene por la lista de Adelante Nerva, izquierda a unida, es la candidata número tres. Isabel, bienvenida, buenas tardes, suerte en el debate. Muchas gracias. Junto a Isabel se encuentra Francisco Javier Granado, es el candidato que nos envía el Partido Popular para debatir sobre todas estas áreas que antes he puesto encima de la mesa. Él va en la lista del PP por Nerva, el número siete. Francisco Javier Granado, buenas tardes, bienvenido. Suerte para el debate también. Gracias, Antonio. Y cerramos las presentaciones con Ana Gallardo, viene por la lista de independientes en Nerva, es la candidata número cinco por esta lista a las próximas elecciones locales 2019 en nuestro municipio en Nerva. Ana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bien, pues presentados a nuestros candidatos, ya saben que antes de entrar en materia tienen un primer minuto de inicio que pueden emplear como crean oportuno para adelantar lo que van a presentarnos después, para presentarse ellos mismos, para lo que crean oportuno. Así que, si me permite, que no estaba yo preparado para la ocasión, vamos a cronometrarse, porque ya lo dijimos en una ocasión, aquí no tenemos árbitros de baloncesto ni nada parecido para controlar el tiempo. Esto no lo controlamos nosotros mismos, así que si usted está lista, yo también, iniciamos ese primer minuto ya. Hola, buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. Soy Ana Gallardo, candidata número cinco por Independientes Nerva. Antes de nada, quería transmitir desde nuestro partido Independientes Nerva nuestras condolencias al Partido Socialista Obrero Español por la pérdida que han tenido tan grande de una persona de un gran estadista y de un gran ser humano como Alfredo Pérez Rubalcaba. Nosotros, como sabéis, somos un partido nuevo, tenemos mucha ilusión, muchas ganas, estamos cansados, formamos un grupo de personas que no llevamos mochila a las espaldas, estamos cansados ya de las siglas políticas de siempre, porque te coartan mucho la libertad, tú piensas de una manera, y desde el partido, desde la provincia o la regional te obligan a ciertas cosas con las que no estás de acuerdo. Diez segundos, Ana. Y entonces hemos decidido hacernos independientes y me gustaría tener una dedicatoria especial a los que ya no están, y es una frase que dice, una verdad, una fe, una generación de hombres pasa, se la olvida y ya no cuenta, excepto para aquellos pocos que creyeron esa verdad, profesaron esa fe o amaron a esos hombres. Vale, he concluido su minuto. Señor Granado, ¿está preparado? Vamos con ese minuto inicial del Partido Popular. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Javier Granado, un joven nervense que ha decidido luchar por su pueblo. Por ello, me integro en una lista de vecinos que tienen nuestras mismas instituciones, que no es otra que cambiar la deplorable situación en la que se encuentra nuestra querida Nerva, debido a la pésima gestión que llevamos sufriendo durante años por parte del actual Gobierno socialista. Esta tarde vamos a debatir sobre temas muy importantes, que nos conciernen a nosotros, como son la economía, empleo, urbanismo, infraestructuras y patrimonio, en la que el actual Gobierno del PSOE demuestra su incapacidad constante para gestionarlas. Ahora, el representante del Partido Socialista se pondrá a enumerar sus propuestas, que yo las he sacado para tenerlas, me las he leído detenidamente. ¿Y saben para qué? Para después volverlas a incumplir. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Su turno. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Isabel Lancha, actual portavoz en el Ayuntamiento de Nerva por Izquierda Unida y número tres en la lista de Adelante Nerva Izquierda Unida. Hace cuatro años encabecé esta lista con un proyecto donde queríamos poner a la gente de Nerva, a los trabajadores y los trabajadores de Nerva, en el punto inicial, en el principal objetivo de las políticas municipales. Así lo hemos hecho durante estos cuatro años, llevando propuestas del pueblo al Ayuntamiento de Nerva y luchando por hacer de Nerva un pueblo mejor para todos y todas. Porque el ganar Nerva para su gente fue el primer paso para conseguir el resurgir con Adelante Nerva Izquierda Unida el próximo 26 de mayo. Muchísimas gracias. Vamos con el representante del PSOE, número tres en la lista. Decíamos, señor Santos, inicia su minuto. Buenas tardes. Soy José Antonio. Ante todo, agradecerle el esfuerzo que habéis tenido que hacer para cambiar la agenda y que pudiera estar hoy aquí. Soy el candidato número tres, me presento por el Partido Socialista, junto con José Antonio Ayala, y considero que es la garantía que ofrece a la ciudadanía de Nerva para, primero, mejorar la situación económica de nuestro Ayuntamiento y, segundo, buscar más y mejores iniciativas que garanticen el empleo estable y de calidad para nuestros vecinos y vecinas. Nadie como nuestro compañero conoce cómo funcionan las distintas administraciones públicas que nos afecta y nadie como él conoce los proyectos de mina que están encima de la mesa y que apuntan a un ciclo de mejores oportunidades y más bienestar para nuestra comarca. Por lo tanto, vecinos y vecinas de Nerva, el Partido Socialista Obrero Español presenta a la alcaldía de Nerva al mejor candidato y le acompañamos la mejor lista. Muy bien, pues, señoras y señores, vamos a entrar ya en materia. Después de ese minuto inicial, el empleo y el desarrollo es el primer bloque que les proponemos. Ya saben que tienen ustedes tres minutos para desarrollar ese bloque. Empezamos con Independientes Nerva. Nerva consta actualmente de 503 habitantes, de los cuales un total de 615 están inscritos como parados. Una tasa de desempleo de casi el 22% de la población. En el resto de España es el 14%. Ya ven ustedes, vecinos, que hay una gran diferencia en la tasa de desempleo de Nerva y en las del resto de España. Estos datos no me los invento yo. Estos datos son aportados por la Junta de Andalucía. Quiero decir también que Nerva en los últimos 10 años ha tenido un incremento poblacional del menos 11,53%. Nerva está en la UCI. Desde Independiente Nerva proponemos soluciones, como poner en marcha la famosa bolsa rotatoria de empleo, en la que las circunstancias verdaderas personales de cada parado nervense prime antes que lo que es el amiguismo, que es lo que se ha visto durante estos casi 30 años que ha estado gobernando el Partido Socialista Obrero Español. Lleva un minuto. La situación personal de cada parado tiene que ser puntuable a la hora de recibir la ayuda desde el consistorio, porque hay casos extremos que necesitan ayuda y no tienen ninguna ayuda porque, según hervaremos, la situación o la vergüenza o muchas cosas hacen que no se acerquen ni al consistorio ni a ningún sitio que los ayude. Otra medida sería el estudio de convenios con empresas locales y foráneas que usan nuestro término municipal para creación de empleo. Conseguir que tanto los organismos públicos y privados apuesten por Nerva y sus vecinos para la creación de puestos de trabajo locales. En desarrollo podríamos hablar que en Nerva existen al menos dos empresas de transporte de camiones que se tienen que buscar la vida por ahí, tanto a nivel nacional como internacional. Trataríamos de que, como dije antes, que estas empresas no tuvieran que buscarse la vida por ahí, porque tenemos un vertedero y una mina al lado que podría contratarlas y estas empresas estarían aquí en su tierra. Otra medida que entraría en empleo sería el adecentamiento del acceso al pantano del Jarrama por la parte de Sevilla, al que vienen muchas personas a pasar el día con sus piraguas y el camino es horroroso y es totalmente impresentable cuando una apuesta que se supone que es el turismo en la zona, que llevan apostando más de 30 años por el turismo y aquí el turismo sigue en el mismo estado, lo que debemos hacer es empezar a trabajar y mejorar la calidad de lo que son los servicios que podemos ofrecer a la gente que viene de fuera de nuestro pueblo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quieren ustedes conocer cuáles son las propuestas en materia de empleo y desarrollo del Partido Popular? Señor Granado. Aquí tenemos el programa electoral al que concurrimos a estas elecciones. Es un programa elaborado en el que destaca la mesa de empleo rotatoria, como hemos venido pidiendo a lo largo de la legislatura. Izquierda Unida también hemos llegado a presentar mociones en conjunto con ellos. Yo creo que están muy concienciados con esta medida que tienen que llevar a cabo. Y lo que más me llama la atención es, José Antonio, usted ha nombrado empleo. ¿No lo llevan ni siquiera en su programa electoral? Empleo. Empleo no lo llevan ni siquiera. No dedican un área exclusiva para empleo. ¿Que no? No, no lo dedican. Ahora solo. Me lo he leído detenidamente. Sí. Y también me ha sorprendido verlo aquí. Porque muchas veces se comentan las cosas y comentaban que usted era del Partido Izquierda Unida. Y al final resulta que aquí cada uno pertenecemos al Partido de San Andrés. ¿Sabe cuál es? El que más me dé. Lleva un minuto. Pero bueno, no voy a dedicar más a este tema. En este tema, el equipo socialista tiene tres grupos. O divide a la población de Nereva en tres grupos. Les voy a explicar ahora cuál es. Uno, los que no tienen el carnet del PSOE. Ellos nunca encuentran trabajo, se tienen que ir fuera de esta localidad y difícilmente se les da una oportunidad en su tierra. Y después, dos grupos. Pero que se diferencien entre ellos. Los que tienen el carnet del PSOE. El primero, el que tiene el carnet del PSOE de segunda. Que para ellos está el empleo, la conocida FRUID. Que es un empleo muy digno. Pero hay que reconocer que no son las mismas condiciones que otro tipo de empleo. Y después está el grupo de los que tienen el carnet del PSOE de primera. Sí, de primera, José Antonio. Que son esos que se colocan en el ayuntamiento, que se les da puestos fijos en la mina. Y esa es la política que está haciendo el PSOE. Ustedes, a lo largo de estos días, varios compañeros han hablado de cultura. Ustedes conoceréis la película El Padrino, ¿no? ¿Recuerdan la escena donde van a pedirle un favor? Pues ese favor es lo que parece el ayuntamiento de Nerva y lo que reflejan los vecinos. José Antonio, ¿usted puede afirmar que no va a estar liberado delante aquí de la Cámara Municipal y los vecinos y vecinas? ¿Que no va a estar liberado en la próxima legislatura? ¿Que no va a comer de la policía? Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a conocer las propuestas de Adelante Nerva. Bueno, no sé, en el resto de tiempo si quería usted responder, que la ha interpelado directamente. No sé, yo pensaba que iba a defender el programa lectural, no que iba a atacarme a mí, no sé. Bueno, vamos con el tiempo de... Adelante Nerva. ¿Está el debate calentito o está como me gustando a mí? Bueno, es obvio que al Partido Socialista de Nervense le importa muy poco el empleo. Y lo hemos sufrido durante toda esta legislatura, la legislatura anterior de 2011 a 2015, peleándonos porque la mesa de contratación funcionara, peleándonos y negociándonos, hasta que nos tuvimos que salir, porque es evidente que el Partido Socialista, el empleo, y como bien ha dicho el candidato del Partido Popular, le importa tampoco que ni siquiera han dedicado un espacio en su programa electoral, no como desde nosotros, de Adelante Nerva, que nuestro programa electoral está puesto desde lo más importante para Izquierda Unida hasta los menos prioritarios. No menos importante, pero sí menos prioritarios. Por eso, en las primeras páginas aparece empleo. ¿Y por qué aparece? Porque Nerva no puede... Lleva un minuto. Bueno, Nerva, no te preocupes que yo después recupero. Nerva no puede permitirse ni un minuto más de tener acciones concretas en materia de empleo. ¿Por qué? Porque en estos cuatro años hemos perdido a 200 personas en nuestro censo. Teníamos en 2015 5.554 habitantes y a día de hoy tenemos 5.303, 200 personas menos. Personas que se han tenido que ir de su pueblo a buscarse la vida fuera, porque hay mucha gente en este pueblo que no tiene la vida resuelta, como me decía hace cuatro años la gente del SOEAMI, que yo... ¿Es que no tiene usted la vida resuelta? Claro está, ellos se han dedicado durante estos cuatro años a resolvérsela a sus amigos, familiares y entornos. Entonces, claro, los demás o se tienen que ir fuera o tenemos que reinventarnos, como he hecho yo en mi caso. Por lo tanto, en Izquierda Unida, lo principal y lo primero que vamos a hacer es un análisis exhaustivo de las necesidades del tejido empresarial de las pymes y de los trabajadores autónomos de nuestro pueblo, para así hacer un plan concreto de sus necesidades para potenciarlos y ayudarlos. Unidos a poner en marcha una línea de crédito a interés cero con la finalidad de impulsar los primeros años, los primeros meses de actividades económicas, siguiendo el ejemplo que han abierto en muchos pueblos que gobiernan, pero en concreto el del Ayuntamiento de la Roda de Andalucía, en Sevilla. Porque en Izquierda Unida tenemos mucha capacidad de gobierno, aunque el señor Isidoro, el actual portavoz del PSOE de Nerva, dijera que nosotros no somos garantía de nada. Sí, somos garantía de gente honesta, de gente trabajadora y que queremos el bien para la gente de nuestro pueblo. Es decir, que tenga trabajo y no se tenga que ir fuera. Muchísimas gracias. Vamos con las propuestas de empleo por parte del Partido Socialista, señor Santos. Eso del Partido Socialista, a ver si se va a crear el compañero que es de Izquierda Unida. Partido Socialista. Bueno, yo voy a defender el programa. ¿O con Juan de Izquierda Unida? No, para nada. ¿Amigo de la infancia? Para nada. Por eso seguramente está equivocado. Bueno, nosotros, en materia de empleo, como dice que no tenemos nada, el punto número 8, si lo hubiera leído, seguiremos garantizando la transparencia en el proceso de contratación, no con mesas rotatorias. Es injusto. ¿Por qué? Porque no garantice la igualdad, la capacidad y el mérito. Sí, estamos dispuestos a trabajar y sentarnos… La bolsa de empleo no es para funcionariados. Es para que la gente que está en el paro pueda acceder a otras, a bajos, eventuales, en condiciones justas y de igualdad. No como ocurre ahora. Pero de igualdad no es… he trabajado este año, ya me toca el año que viene otra vez. Pues eso hay que definir la bolsa rotatoria y las condiciones, cosa que el PSOE no quería hacer nunca. Cosa que no quería hacer nunca con la bolsa. Es tu turno, es cierto. Rotatorio no. Me toca porque me toca, como si fuera un par chino. Habrá que establecer una fase, si veis que son más injustas las que hay, pero también me tienes que decir quiénes son los enchufados. Me vas a decir nombres, porque los tiene, ¿no? Los vecinos, los vecinos. No, los vecinos no. Los vecinos aquí somos todos vecinos. Mira, usted se acaba de equivocar ahora mismo y pensaba que era de Izquierda Unida, que somos todos vecinos y primos. Y tío, me dice un enchufado y que no haya pasado por el proceso de contratación que hay actualmente. ¿Sabe cuál es el proceso de contratación actualmente? ¿Cómo funciona? Los allegados a ustedes, los allegados a ustedes, son unos que... Ese es el problema. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el proceso de contratación actual? Es el problema. Los candidatos vienen del Servicio Andaluz de Empleo. ¿No hay transparencia? No la hay, no sé. ¿Usted ha ido al ayuntamiento y ha mirado cómo funciona el proceso de contratación? ¿Lo ha verificado? Le queda un minuto. Cuatro años, cuatro años, llevo en el ayuntamiento, cuatro no, ocho de concejalas y claro que lo hemos verificado. Y ese es el problema. ¿Me da el nombre de una persona que no haya entrado por ese proceso? Yo no hay transparencia en el sentido de que nadie conoce cómo se contrata... Yo no he hablado de persona ninguna. Yo hablo de que no hay procesos transparentes de contratación en el ayuntamiento de Nerva. Solo el Partido Socialista, en este caso, el heredero de Domingo Domínguez y su concejal, Antonia, son los que saben cómo se contrata en Nerva. El resto, nos enteramos cuando vemos a las personas trabajando... ¿Pero va a ir a las mesas de contratación? Hay una mesa de contratación en la que no acudís, ¿no? Perdona, las mesas de contratación no funcionan hace muchísimos años. Si no acudís no funcionan. No, no. Si no acudís no funcionan. El 90% de las contrataciones se hace por contratación directa desde la Consejería de Mantenimiento de Obras de forma directa. ¿De forma directa? Sin pasar por la mesa de contratación. ¿Por el SAE? No, de forma directa. De forma directa. Hacen un perfil desconocido porque no lo publicitan. Lo envían al SAE y después contratan a la persona que quieren. Ha concluido su tiempo ya. Pero esa documentación también, esa información, que no sé por qué decís eso. Vamos a cerrar este momento. Si lo creen ustedes oportuno, vuelven a él en los siguientes. Pero tenemos que abrir ya el de Economía y Hacienda. En los tres minutos para el Independiente Nerva, Ana Gallardo, comienzan ya. Vale. Pues Antonio, yo te daría una pregunta. Te hablo de tú porque te conozco, ¿vale? Tú me puedes decir con sí o no, directamente, si el Ayuntamiento de Nerva está en quiebra o bancarrota. El Ayuntamiento de Nerva está actualmente sometido a un plan de ajuste presupuestario. ¿Qiebra o bancarrota, sí o no? Yo no tengo información actualmente, todavía no estoy dentro del equipo de gobierno y no tengo información real de la situación. Cuando entre... Pero eso de que no estás dentro del equipo de gobierno, a mí no me sirve. ¿Por qué no estás dentro de la Junta de Andalucía? Y entonces, la deuda del Ayuntamiento de Nerva es infumable. Pero eso no quiere decir que está en quiebra o bancarrota. Está en quiebra. ¿Por qué? Porque, mira, se lo voy a explicar a los vecinos de Nerva. ¿Sabe la deuda? ¿Lo activo lo ha buscado? Voy a leer la deuda que tienen los vecinos de Nerva. Porque él, la tenemos nosotros, la ha hecho el Ayuntamiento durante 30 años, desde don José Villarroa Vera, que me da mucho coraje de decir ese nombre, pero lo tengo que decir. Porque él inventó Gamisa S.A. y Gamisa... ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Y Gamisa debe más de 2 millones de euros. Y no sabemos en qué, porque esa empresa no ha funcionado en la vida. Pero tiene una deuda de más de 2 millones de euros con sus intereses correspondientes. Luego, hay una deuda viva de casi 10 millones de euros más los intereses. La deuda viva se refiere a la deuda que hay con bancos. Luego, a estas deudas le podemos ir sumando, pues, por ejemplo, deuda proveedores, que no te la dan porque tú pides papeles y no te dan papeles. No tienes ni idea de... Hay proveedores en Nerva que ya ni le venden materiales ni le venden nada al Ayuntamiento. Le quedó un minuto. Eja, vale. Le deben seguridad social, deben hacienda. Hay todavía deuda con algunos trabajadores. Hay adelantos que han pedido al vertedero, adelantos que han pedido a la agencia tributaria. Ya, salud, teléfonos. 120.000 euros anuales que ahora se tiene que hacer cargo el Ayuntamiento de Nerva del Museo Vázquez Díaz, porque ya ni Fundación Vázquez Díaz de Huelva ni Diputación quieren saber nada del museo y esos pagos los tiene que hacer ahora el Ayuntamiento. También hay una deuda importante que son casi 613.000 euros al Banco Santander y seguro que hay alguna más. Entonces, esa cantidad de dinero que se debe, que me diga a mí de dónde sacan el dinero para pagar las nóminas y para pagar toda esta cantidad de deuda. Porque supongo que algo se estará pagando. Porque si no, sigue subiendo. Con opinión de Hacienda, Partido Popular, Ganados. El Partido Popular ha sacado su programa, lo tendréis en vuestras casas en estos días. Tenemos ocho medidas dentro de estas áreas, que las podéis leer. Y si tienen alguna duda, ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales o bien en contacto en la calle cuando nos vean. De cualquier forma sabéis que somos cercanos. Bueno, ya que dice que no analizamos el programa, se lo voy a decir. Lo primero que haremos cuando lleguemos al Ayuntamiento de Nerva será una auditoría para saber la situación en la que se encuentra, puesto que no tenemos información. O no toda la información, o se ofrece sesgada. La segunda medida, habrá transparencia para que todos los vecinos de Nerva conozcan exactamente cuáles son las cuentas del Ayuntamiento de Nerva. Tercera, bonificaremos el 95% del impuesto de pluggaría por herencia. Contestaremos en un plazo de 15 días a todas las instancias que se nos presenten. Liquidaremos la deuda con la Seguridad Social. Total, total. No como ha hecho el equipo socialista, que solo ha liquidado parte y pide un préstamo que tenemos que pagar durante 10 años en base a impuestos, porque son impuestos municipales. No lo olvidemos, señores. Que hay muchas personas que han ido al Ayuntamiento de Nerva y se les ha dicho que forma parte de una subida de impuestos del Gobierno central. Y no es así. No es así. Es un impuesto municipal, para que se enteréis, aunque ellos digan lo contrario. Después, otra medida que llevamos es que habrá una comunicación con el Ayuntamiento de Villaguasa y aseguraremos la regularización de la venta ambulante. Después, en cuanto a las cuentas, yo las he estado viendo y no hay por dónde cogerlas. Las he estado viendo detenidamente. Yo creo que estas cuentas, sesgada no, lo siguiente, no me valen. Estas cuentas están desactualizadas. No sé si usted, por estar en el Ayuntamiento, tendrá otras diferentes, pero la que se ha ofrecido a mi partido son estas. Después, se nos ha subido el IBI. Se nos ha subido el impuesto de circulación. El IBI es la contribución de las casas. Pagamos más impuestos que si viviésemos en Madrid, señores, en Madrid, no en otro pueblo de los alrededores, en Madrid. Si viviésemos en la castellana, nos han subido los impuestos y lo estamos pagando los vecinos y vecinas. Después, otro de los temas que son importantes hablar en esta área es camisa, que muchos vecinos no la conocen, ni siquiera porque no se ha publicitado lo suficiente. Garza Minera S.A. Sociedad Anónima Unipersonal. ¿Pertenece al Ayuntamiento? Quizás esos son los activos de los que habla José Antonio, no lo sabemos. 50 segundos. Para concluir, podemos, de las cuentas de festejo, podemos hablar. ¿Ustedes veis normal que se haya gastado 16.000 euros más en un solo concierto de las fiestas de agosto? Al concluir, señor presidente, muchas gracias. Vamos a conocer ya las propuestas en esta materia de Adelante Nerva. Bueno, este debate daría para no una hora, sino hora y media y mucho, porque hay mucha tela que cortar, como se suele decir. Pero yo voy a ir a lo más importante que, desde Adelante Nerva Izquierda Unida, creemos imprescindible y necesario abordar. Nosotros llevamos desde 2016, que fueron los primeros presupuestos que este PSOE heredero de Susana Díaz presentó, votando en contra. Y no podemos hacerlo de otra manera, puesto que los presupuestos que presenta son totalmente antisociales y totalmente en contra de las principales necesidades que tiene este pueblo. Y, por ende, de las principales necesidades que tiene la gente del pueblo de Nerva. Es decir, no bastan un duro en empleo, en formar, en educación, en servicios sociales, que todo el mundo conocemos las necesidades y cómo están servicios sociales y cómo tienen que derivar a Cruz Roja o a Cáritas diocesanas porque no dan abasto a atender a la gente. Después de lo que es esta parte principal, empleo, servicios sociales, educación, juventud. Después habría que invertir en, obviamente, en el mantenimiento del viario, de las calles, de la limpieza de nuestros barrios, que están totalmente abandonados. Y el que tiene suerte solo se limpia si hay alguna romería o alguna fiesta. El que no tiene fiesta, totalmente abandonado. Y, por último, el resto. No porque no sea importante, sino porque, desgraciadamente, con el nivel de paro y la necesidad que hay en este pueblo es menos prioritario. Entonces, habrá que gastar menos, más en los necesarios y algo menos en los menos prioritarios. Y, por supuesto, unos presupuestos participativos. Unos presupuestos participados por toda la gente. Que la gente realmente se implique en lo que es el gobierno municipal. Y sepa que si hay una partida de 10.000 euros, ¿en qué prefiere gastarse esos 10.000 euros? ¿En un concierto para la fiesta, como decía el candidato del PP? ¿O en hacer un plan de empleo para la juventud nervense por 17.000 euros? Que es que no cuesta mucho dinero. Los planes de empleo de diputación para exclusión social vienen 17.500, fue el último euro. El último con el que se hizo y trabajó la gente del pueblo, ¿no? Pues entonces hay que buscar e invertir y darle la huerta a los presupuestos que el PSOE presenta e invertir el poco dinero que hay en el Ayuntamiento de Nerva. Porque, obviamente, la deuda es indecente, totalmente indecente y, además, generada por el PSOE, por el peor gestor y el peor partido que está sufriendo Nerva desde hace ya muchísimos años. Porque ellos, sus gobiernos de garantía, la han generado la deuda que hay, que yo, sinceramente, o sea, Antonio, me perdí y me quedé en los 7 millones de euros. Ya no sé si son 10 o si son 11, pero el PSOE la generó y ahora lo que la estamos pagando somos todos. Vamos a conocer las propuestas en materia de economía y hacienda del PSOE. Bueno, veo muchas lamentaciones, pero pocas medidas. No sé si esa realidad que me está comentando el compañero que hay la sabe afrontar. ¿La sabría afrontar? ¿Sabe qué medidas? No, lo que veo con medidas no hay. Aquí estamos criticando lo que hizo el Villarba, lo que hizo Domingo, lo que hizo Muñoz, pero medidas ninguna. Y Domingo, y Domingo. Sí, sí, Domingo, y Muñoz. Bueno, yo voy a seguir con el programa. En materia de empleo, como dice que no tenemos ningún punto, seguiremos incentivando la creación de nuevas empresas a través de actuaciones que promueva el emprendimiento de la zona, como actuaciones que se ha llevado a cabo con usted, que es emprendedor de la zona, ¿verdad? Puede también... Pero no ha sido una política municipal, no ha sido... Usted tiene un local cedido, ¿no? En el que hay... Tiene luz, y aparte... No, yo no vengo a hablar de mi libro. Pero han tenido... Usted puede poner el ejemplo, es mi turno. Bueno, sí. Sin luz, sin luz... Pues no, pero no es el adjuntamiento, ¿no? Habrá sido Andesa, habrá sido la suministradora de energía, ¿no? Pero... Lleva un minuto. Vale. Dos hijos, por ejemplo, están en Nerva... La revisión encuesta en vigor... Viven en Nerva y están trabajando en Río Tinto. Se han tenido que buscar la vida en el pueblo de al lado. Claro, sí. ¿Sabes? De visión encuesta en vigor, pero su hijo podía remontar la peluquería aquí. Pero no lo hizo. Le salía muchísimo más cara hacerlo aquí. El alquiler y todo lo demás, y hasta el arreglo de papeles. Así se lo arreglaron en un momento, y aquí tardan su tiempo. Pero dejadme hablar. Ahora utilizáis vuestros tres minutos, ¿vale? Vamos a poner la revisión encuesta en vigor del reglamento para el fomento de la actividad empresarial, que sabe que existe. ¿Sabe que existe? ¿En qué consiste? No sé. ¿Lo conoce? ¿Usted no lo conoce? Como emprendedor, no ha buscado las alternativas, no ha ido al adyuntamiento. No, pero a mí sí me gustaría, porque yo llevo ocho años de concejala, y cuando lo he visto en su programa electoral, digo, hostia, ¿esto dónde...? Perdón. ¿Dónde se ha aprobado esto? ¿Esto por dónde ha pasado? ¿Este reglamento de ayuda al emprendedor, dónde ha pasado? ¿Cuándo se ha aprobado? ¿En qué época? Que yo llevo ocho años de concejala y no lo he visto. Habrá sido por decreto de alcaldía, como todo lo que se aprueba en este ayuntamiento. Lo paso ahora, lo tengo aquí, ¿vale? Ahora le he echado un vistacillo. Bueno, fruto de esas relaciones, la empresa de productos cárnicos, que se van a instalar recientemente aquí, en breve se van a instalar en las naves del Perá, van a crear unos 12 puestos de trabajo de aquí a julio, ¿vale? La segunda fase se acabaría en el 2020, generando unos 30 o 40 puestos de trabajo más. Y las relaciones con la empresa de energías renovables del sureste, que quieren instalar placas solares en la zona, a la que también se le van a ceder o ya sé, el pico de unos 30, ¿no? Le quedan 10 segundos. ¿Vale? Para la instalación de placas fotovoltaicas. ¿Vale? Eso desde el punto de vista de eso. También vamos a potenciar las negociaciones con DITESA. Ya nos quedamos con DITESA y si quiere usted lo sigue en el siguiente bloque. Lo siento, pero tengo que ser muy escrupuloso con todo en esta materia. Urbanismo e infraestructura es el tercer bloque. Ana, Independiente es Nerva. Adelante. Vale. Yo traigo el programa, bueno, parte del programa de hace cuatro años del PSOE. No lo voy a leer porque la mayoría de los puntos no han cumplido absolutamente ninguno, ni en Economía, ni en Juventud, ni en Medio Ambiente. En Festejos han cumplido algunos, en Comunicación nada y en Urbanismo para qué hablar. Y coincide justamente con un libro que sacaron en tiempos de Villarba, que si lees las promesas y ves las fotos, aún estamos esperando que se arregle, por ejemplo, el Barranco Santa María, que se arregle el Dique Marismilla, que viene aquí la foto que se iba a arreglar y esto tiene ya 30 años. Bueno, 30, sí, casi 30 años tiene este librito y se sigue prometiendo lo mismo. Promesas, promesas, promesas y seguimos prometiendo y no haciendo. No haciendo porque no hay un duro, lo que hay son trampas. Y las soluciones hay que buscar para solucionar las trampas. Y en vez de dividir a la población con yo soy más listo que nadie, yo soy más guapo que nadie, vamos a juntarnos todos, a sentarnos realmente todos en una mesa y a ver qué soluciones le damos a que Nerva está en la UCI, Nerva se está muriendo, Nerva cada vez tiene menos vecinos, Nerva la juventud no tiene empleo, es un empleo súper lamentable lo que cobran, hay vecinos que no tienen para comer, yo me he encontrado a una chavala saliendo con su bebé en brazo, una chavala de 18 años, saliendo con su bebé en brazo, llorando desde la oficina del señor Arcarda, al día siguiente me la encontré saliendo llorando de asuntos sociales y por desgracia, por eso como yo sé cómo está asuntos sociales, porque por desgracia tiene uno que ir más de una vez, que no me digan a mí las mentiras que se dicen, porque en revistas y en revistas a colores podemos gastarnos el dinero que nos dé la gana, y en promesas el dinero que nos dé la gana, pero por lo menos hace las cosas, hace las cosas, el tercer bloque es urbanismo y infraestructura, y yo no estoy enfada contigo, simplemente estoy enfada con el PSOE, bueno, como todos podemos ver, si nos damos una vuelta por el pueblo y sus alrededores, el pueblo está que a la pena, el alfaltado de las calles es reventado, en pleno siglo XXI aún tenemos calles que no han sido arregladas en la vida, esos pueden acercarse justamente a lo que es el final del Valle de la Cuenta, Camino Orperá, hay calles que no han pasado por allí, un asfalto en la vida, y calles aquí en la zona del Pilar, donde está también el famoso parque este que está cerrado, también necesitan un arreglo como el Comer, bueno, desde Independientes Nerva, perdón, buscamos soluciones, soluciones como el problema del asfaltado de calle y los casi 7 kilómetros de tubería de fibrocemento, es decir, uradita, que como sabemos todos es tóxica, que aún recorren nuestro pueblo trayendo el agua a nuestras casas, también Nerva debe obligar a Giasa a que efectúe el cambio de dichas tuberías. Ha concluido su tiempo, muchas gracias. Urbanismo, les recuerdo, estamos hablando de urbanismo e infraestructura, el Partido Popular, ¿qué propuestas tienes? He dejado algunos puntos anteriores, permíteme empezar por ahí. ¿Cuántas familias, José Antonio, comen con 16.000 euros? Con más de 16.000 euros, que es lo que le ha costado un solo día de fiestas de agosto en cultura, sí, en cultura, que tanto lo defiende de ustedes, pero cultura, ¿a qué coste? Después, esta legislatura, el Partido Popular ha estado defendiendo continuamente a los empleados agrícolas, mediante el conocido Profea. La primera moción se presentó en octubre del 2015 y otra se presenta en enero del 2016. Ellos piden el préstamo y no suben los impuestos, curiosamente, para pagar la deuda con seguridad social y hacienda que tenían vigente y poderse acoger a subvenciones y, así, tramitar el Profea para los empleados agrícolas. ¿Qué ocurre? Que no liquidan la totalidad de la deuda y no pueden ejecutarla. Cuando se ha ejecutado, también en la legislatura, se ha ejecutado mal, fuera de tiempo, cuando los empleados agrícolas ya se habían incorporado de nuevo. Cuando se habían incorporado de nuevo y, de nuevo, ustedes, o desde el Ayuntamiento de Nerva, se colocaba o se llamaba a ciertas personas que tenían ese carnet de soja, porque los empleados agrícolas ya se les había pasado su tiempo. Después, en el área que nos atañe ahora, ¿qué hablar? ¿Qué hablar? Si todos tenemos presente día a día cómo se encuentran las calles. Aquí tenemos la calle Cardinal Cisneros, sin asfaltar. Aquí la calle Huerto del Peral, sin asfaltar. Calle La Higuerita, sin asfaltar. Calle Chegaray, sin asfaltar. Si así es todo, señor José Antonio, así es todo lo que hace el equipo socialista y lo que viene desarrollando a lo largo de todas estas legislaturas. No se ha invertido, hay años que no se ha invertido ni un euro en pavimentar las calles o arreglar la situación en la que se encontraban. Desde el Partido Popular de Nerva, optamos por que el 22% de lo que se recaude en el impuesto de circulación sea para arreglar estas calles que se encuentran en mal estado. Otra de las medidas que llevamos en estas áreas es que eliminaremos las barreras arquitectónicas. Ustedes, ya he visto que ustedes también las lleváis en ese programa, pero que ya no nos lo creemos, José Antonio, que lleváis 30 años de gobierno socialista. 30 años, sí, sí, eche usted las cuentas, eche usted las cuentas de gobierno socialista. Tengo 68 tacos de la banca. Un 30 años, sí, sí, programaremos limpieza de sumideros y caduces públicos, habilitaremos los parques en desuso, priorizaremos la limpieza de las calles de nuestro pueblo, no solo los días de fiesta, como ha comentado la compañera. Muchas gracias, vamos a conocer las mismas propuestas, perdón, diferentes propuestas sobre el mismo tema por parte de Adán Penerba. A ver, esto es más de lo mismo y llevamos sufriendo muchos años, por desgracia, el más de lo mismo y el día de la marmota continuo que significa en los gobiernos del PSOE. Evidentemente, en Economía y Hacienda no se ha avanzado absolutamente nada. Al revés, se ha empeorado porque, además, empezaremos en octubre a pagar el préstamo del plan de ajuste y seguimos con la deuda aumentada y teniendo que pagar encima un préstamo más. Pero es de esta manera porque ha habido siempre un desconcierto en esta área, y perdona que me detenga, porque es que, evidentemente, no han cumplido nada de lo que prometían hace cuatro años y de lo que ponen ahora tampoco van a cumplir nada, porque ellos son así. Y a propuestas concretas que decía José Antonio, muy sencillo, nosotros hemos sido los líderes de la oposición con propuestas alternativas de gobierno, las cuales el PSOE nos las ha echado por tierra. Una de ellas, los huertos sociales. Huertos sociales que hemos trabajado para ver si conseguíamos ponerlo, para ver si conseguíamos parcelarlo, para ver si conseguíamos... Y el equipo de gobierno, como es el que gobierna, lo ha ido despreciando. Ahora lo llevan y lo rescatan otra vez en su programa, cuando ya debería estar hecho hace tres años, que es cuando se aprobó la moción de Izquierda Unida. Otra propuesta, la tasa de cajeros automáticos. ¿Cómo es de recibo que si un comerciante de Nerva tiene que pagar una tasa municipal por tener sus mesas y sus sillas en la calle, ¿por qué un banco o una caja no tiene que pagar la misma tasa por tener su ventanilla abierta a las 24 horas? ¿Eso está aprobado? Pues tampoco se ha puesto en marcha. Ese es el problema del PSOE, que es incapaz de poner en marcha. Otra cosa que no ha puesto en marcha, y ya en materia de urbanismo, y algo muy preocupante, la eliminación de las tuberías de fibrocemento, que está prohibido por la Unión Europea desde hace ya, ni recuerdo el tiempo. Hemos presentado hasta por tres veces la moción. Una diciendo que se hiciera una auditoría para saber el número de tuberías. Y ahora va y nos dicen en el pleno que eso ya está hecho, que ellos tenían la información. Digo, coño, perdón. ¿Por qué no nos lo dicen antes? Y avanzamos y modificamos la moción y en vez de decir, hacer la auditoría nos ponemos a trabajar en conseguir la pasta para cambiar las tuberías de fibrocemento. Pues no, porque ellos son así. Prefieren tumbarnos las propuestas porque saben que son propuestas coherentes y que van a beneficiar al pueblo de Nerva, pues ellos las votan en contra. Presentamos a este respecto otra moción. Bueno, como ya está hecha la auditoría y sabemos que hay un 20% de tuberías en Nerva, que además se rompen todos los veranos, se rompen todos los veranos, pues vamos a parar a coger. ¿Cómo las cambiamos? Pues cogiendo el dinero del Profea y poquito a poco, como hace el resto de los pueblos, pues vamos cambiando las tuberías. Y nos las votan en contra. Me agota el tiempo siempre, por favor, no me lo puede hacer en todos los bloques. Tiene otro bloque después. Vamos a conocer la propuesta en materia de urbanismo e infraestructura del PSOE. No sé si contestar algunos puntos que me dan ellos o comentar algo de lo mío. ¿De cuánto era el importe que ibas a utilizar del impuesto de circulación de viento? El impuesto de circulación de viento. El impuesto de circulación de viento. El impuesto de circulación de viento. Sí, viene siendo unos 11.000 euros. Con eso no tiene ni palica tal cuanto de baño de tu casa. Son 55 euros. Con respecto a lo de la tasa del cajero, supongo que el cobro que se le hará a esas entidades financieras es lo que se le cobra a cualquier comerciante por un velador o algo. Son tres cajeros los que tenemos en el pueblo. Julio Garba ya tenía estipulado el porcentaje porque le encantó la medida. Lo que pasa es que no lo has dejado. Déjame hablar. Déjame hablar. ¿Qué es lo que se le va a cobrar? Con los 40 euros que vaya a sacar de recaudación al año, yo creo que tenemos suficiente para todo eso. Menos a una piedra. En Nerva lo que necesita es ingresos, ingresos, gastos tenemos muchos. Pero que no lo planteéis como la reforma del siglo, que no lo es. Que son medidas... Pero son propuestas concretas para aumentar el capítulo de ingresos, que es muy necesario. Sí, pero 40 euros... Bueno. Plantear cosas más factibles y cosas que sean cuantiosas... No, voy a plantear lo que hace el PSOE. Hacerse fotos con todas las empresas que vienen a querer invertir en este pueblo y después venderlos como si fueran nuestros. Mira, uno de los puntos principales que queremos hacer, que yo creo que esto nos interesa a todos los ciudadanos, vamos a revertir los terrenos municipales, propiedad del ayuntamiento, que está sucedido ahora, como el terreno que está al frente de su casa, que usted dice que una cerquera, vale para construir viviendas de protección oficiales para los ciudadanos. Porque yo no estaba, y no estaba el equipo que va a estar de aquí adelante. Como ella bien ha dicho... Perdona, si está a los Antonio de Dala. Los Antonio de Dala lleva un año y medio. No, perdona. Lleva cuatro, lleva cuatro. No, encabezando la lista. Pero a mí me alegra escuchar lo que ha dicho ella, no está enfadada conmigo. Eso quiere decir que no nos hagáis a nosotros responsables del pasado. Eso está. Y esto es lo que hay que tener es capacidad para tomar las medidas y superar la situación que tiene ahora mismo el ayuntamiento. Pero es que no está en plan... No hablen todos a la vez, por favor. Por favor. No hablen todos a la vez porque no lo entienden. Y plantear medidas. Es que nos vamos de aquí y lo único que ha hecho es machacar lo que ha hecho el Villarro, el Domingo, el Muñoz, y el Ayala, y Gallego, y yo, vamos a pinchar en el futuro. Que no habéis planteado nada. Y que ni habéis planteado ni habéis planteado a mí porque, no sé, que habéis planteado. Lo del crédito será una subvención porque no vas a convertir el ayuntamiento en un banco. Es que entre que convierte el ayuntamiento en una banca, en que cada uno entra, en que cada uno entra... Bueno, a ver, Isaac, que yo te dejo hablar. Entre que cada uno va a entrar cuando le toca y no cuando se merece. Entre eso iré... Pues parece que está llevando al monopolio. Es que eso son las fases del monopolio. Y otra forma de gobernar. Cuando entre, cuando entre, cuando entre, te cierro la empresa, ¿no, hombre? Me cierro la empresa. Me cierro la empresa, ¿no? Montaremos líneas de negocios alternativas. ¿Cómo va a hacer la empresa? Hemos concluido lo que es este. Por favor. Hemos concluido lo que es este. Vamos a hablar finalizando el debate. Y antes de finalizar el debate con ese minuto final que tienen ustedes, tenemos un tercer bloque, que es cierto, en principio estaba fijado de patrimonio. Ana, o sea que si quieres puedes emplear ese tiempo para hablar de patrimonio. Pero si quieren ustedes volver a decidir sobre o subrayar, destacar cualquiera de las cuestiones que hemos tratado anteriormente, lo pueden hacer tranquilamente. ¿De acuerdo? Antes del minuto final, tiene tres minutos. Independiente en Nerva. Ana Gallardo. Yo sigo diciendo que, por ejemplo, para salir un poco de la situación en la que estamos, hay que apretarle mucho las tuercas a Giasa. A Giasa, por los siete kilómetros de tubería de fibrocemento, Duralita. A Giasa también se le puede obligar, o podemos llegar a un cierto acuerdo para que sea entre Giasa, la empresa del vertedero, la empresa de la mina, los que, por favor, cuando le estén hablando, míreme. Ah, no, perdona, perdona. A Giasa también se le puede obligar, junto a las otras empresas que utilizan nuestro territorio municipal, a que sean ellos los que, de una manera u otra, asfalten la gran mayoría, si no todas, las calles nervenses. Porque son empresas pudientes y ASA es una empresa... Aumenten su participación social, su responsabilidad social. Sí, pero son políticos puestos a veo, que porque ya no sirven en sus asuntamientos, y tanto PSOE, como Izquierda Unida, como PP, tienen los huevos, perdónenme la expresión, los vecinos cogidos y no pueden actuar. Porque el alcalde tiene competencia suficiente para él tomar decisiones y apretarle las tuercas a todas estas empresas. Y ningún alcalde, ya sea Eduardo Muñoz, ni Villarba, ni José Antonio Ayala, ni Domingo Domínguez, ninguno lo ha hecho porque todo se debe a una sigla. Y tú, cuando te debes a una sigla, no haces nada porque en Huerba te cortan los pies, te cortan las manos, y si no es en Huerba te las cortan en Sevilla y si no te las cortan en Sevilla te las cortan en Madrid. Y en patrimonio decir que llevamos años vendiendo la burra de que tenemos que diversificar la zona y no depender tanto de la mina, pero hasta ahora, en más de 30 años de gobierno socialista, no se ha hecho ni lo básico, que es una carta arqueológica para saber de qué disponemos en Nerva para dedicarnos y ofrecerle al turismo, tanto ya sea rural, como sea nuestro museo, como sea nuestra calzada romana, como sea la cista de la parrita, como sea el Dormen de la Nacha que se está estropeando, que se aprobó en pleno poner una señal para que la gente sepa dónde ir porque a mí nos gusta andar y sacar fotos, sacamos fotos de todo, el Dormen está en mal estado, si tú no sabes dónde ir o no te lleva a una persona no lo encuentras y eso está aprobado en pleno, se aprobó en el 2011 y tiempo se ha tenido para poner una señalita a dónde se va el Dormen de la Nacha. Tenemos una cultura al central y tenemos una oficina de turismo que está cerrada, no existen dísticos de información ni mapas catejeros para turistas, está todo por hacer, por eso desde Independiente Nerva queremos traer soluciones, no más problemas, Nerva envejece y con ella su historia y sus posibilidades de supervivencia en un futuro incierto. Muchísimas gracias, Partido Popular. El mayor patrimonio que tenemos aquí, José Antonio, en la localidad son las personas y a esas personas se les maltrata continuamente, se les maltrata. ¿El empleo le parece una tontería, José Antonio? ¿Le parece una tontería? Nosotros hemos presentado reiteradas mociones en estos cuatro años porque nuestro trabajo no consiste en 15 días antes de las elecciones, en afastar las calles, en arreglar el pueblo. Nosotros estamos trabajando durante cuatro años y hemos presentado muchas mociones, lo que pasa es que el PSOE, de nuevo, con sus rodillos, las ha denegado todas, todas y si no todas, el 97% para que no me diga que miento de las mociones presentadas por este grupo. Uno de los puntos que llevamos importantes en infraestructura es la autovía de la cuenca minera. Bueno, ¿esa que tanto miedo le ha dado al Partido Socialista a lo largo de los años, Pedín? Sí, porque no querían levantar la voz aquellos que comendaban en la Junta de Andalucía no fuesen, no fuesen que se fuesen a quedar sin cargo, sí. Llevo un minuto. Si quieren, vamos junto a la cervecería, esa que ustedes conocen también, preguntamos a algún joven que encontremos. A ver por qué no se queda en Nerva, por qué no se queda en Nerva y se tiene que marchar a otra localidad. Después, en cuanto a otras propuestas que llevamos dentro de estas áreas, podemos decir y afirmar que si gobierna el Partido Popular a partir del 26 de mayo, será que elaboraremos un plan de señalización de rutas y senderos. Recuperaremos el patrimonio arqueológico. Pondremos en valor… El patrimonio está muy difícil porque está totalmente esquilmado. Pues habrá que esperarlo de alguna forma, Ana María. Ese patrimonio se lo han llevado personas que lo tienen en sus casas, tanto en Nerva como fuera de Nerva. Llegamos tarde, llegamos tarde, totalmente de acuerdo. Como a todos. Llevamos años de gobierno socialista que han mostrado su incapacidad. Hace ocho años tuvimos la posibilidad de unirnos con Izquierda Unida y hecha a los socialistas y llevamos ocho años perdidos. Si hace ocho años hubiéramos cogido la rienda del ayuntamiento, su hermano era el alcardado en aquel momento, llevamos ocho… le hemos interrumpido el turno a José Antonio y no ha pasado nada. Ahora, ¿por qué te lo interrumpan a ti tampoco nos vamos a pelear? Sí, hombre, sí, le hemos interrumpido. ¿Usted tiene uso de la palabra? Hace ocho años perdidos. Hace ocho años perdidos porque nos podíamos haber unido, teníamos… Ana Gallardo, Ana Gallardo, le ha pedido por favor que le respete su turno. Totalmente. Son muchas propuestas las que llevamos en estas áreas, se ha trabajado mucho. Hemos elaborado muchas propuestas en positivo, pero de nuevo, su jefe dentro de la corporación municipal, sí, su jefe ha sido durante un tiempo. Usted ha trabajado en el ayuntamiento durante algún tiempo, José Antonio, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Nerva. A ver, yo, José Antonio, lamento mucho que toda la realidad de Nerva la trates como datos históricos, no son datos históricos. Por desgracia, en Nerva sufrimos una realidad muy cruda y solo han tenido unos causantes, que son los gobiernos del PSOE. Yo lamento que te tengas que enfrentar a este debate siendo nuevo en esta película, pero es que, por desgracia, el único causante de todos estos males tiene nombre y apellido, que es el PSOE de Nerva. En cuanto a propuestas, para que no se nos tache de que no hablamos en positivo, llevamos en nuestro programa, y lo vamos a hacer porque además es algo súper prioritario, el soterramiento de contenedores, poquito a poco y paulatinamente, y sobre todo en la zona más céntrica, porque es donde están todos los negocios nervenses y es donde es prioritario. Esto ya se habló hace mucho tiempo, no recuerdo si ha sido en esta legislatura, creo que fue en la anterior, donde incluso hubo una moción que se aprobó por unanimidad y cero, no se ha hecho como tantas otras, porque ese es el problema del PSOE, que no ejecuta nada, que o dice no o cuando dice sí, es con la boca chica y ya veremos. En cuanto al bloque de patrimonio, estoy totalmente de acuerdo con Ana Gallardo de que se ha esquilmado y se está esquilmando la historia y nuestro patrimonio cultural, histórico, minero, industrial, se está esquilmando y se está perdiendo porque, otra vez, el gobierno del PSOE no le garba lo que tiene. Después hacen vídeos magníficos de turismo de Nerva del Tinto y después el patrimonio, que es lo que realmente va a hacer que la gente venga de fuera a ver y a pernoctar y a consumir en nuestra tierra, pues está olvidado. De ahí que, además, nosotros apostemos por recuperar los edificios, los pocos edificios históricos que nos quedan en nuestra población, que en concreto son dos, el edificio que abregaba la sociedad polideportiva y el convento, para darle usos culturales, para la juventud, usos sociales, porque hay que defender esos pocos edificios históricos que quedan en nuestros municipios. También vamos a defender y mejorar nuestra zona patrimonial industrial, que por 2011 se declaró a nivel andaluz de bien interés cultural. O sea, que hay líneas de financiación de hace ya casi ocho años y presentamos una moción en 2011 y la volvimos a presentar en esta legislatura y no se ha hecho nada para conservar el pozo rotilio. Perdona, Ana, yo no te he interrumpido y me quedamos un poquito. Y lo que decía, hay que el pozo rotilio, el dormir, la lancha, todo el potencial que tenemos para evitarlo del espolio y la especulación que estamos sufriendo. Vamos antes del minuto final, les recuerdo, este último bloque, para hablar de patrimonio o para fijar alguna de las posturas realizadas antes o para proponer algo de lo que no haya podido. Tiene tres minutos, PSOE, José Antonio Santos. No he podido nada. Es que no sé ni por dónde comenzar porque tenía planteado lo que es defender un programa. No discutí las cosas que han hecho otros. Pero bueno, me ha hecho gracia lo que ha dicho el compañero de que preguntemos a los jóvenes por qué se van porque no pasa una autovía por aquí. Eso no lo debo entender. Pero bueno, sí que me gustaría destacar el tema de que estábamos hablando, que dejamos ahí al aire del tema de ITESA. Se estábamos buscando nuevas líneas de negocio para garantizar la viabilidad de la instalación sin tener que pasar por aumentar el tema de los depósitos de residuos. Mañana el alcalde lo intentará hablar. Si lo dejáis... Pues sí. Si quieres que se pierde el vertedero que está lleno y colmatado hace muchos años y que nos intermice... Hace muchos años que estamos convirtiendo el vertedero en una montaña. Muy bien. Vale, que lo cerremos. Porque sí, pero porque están incumpliendo. Hombre, porque está lleno y colmatado. Y se creó con una capacidad y lleva años. Lleva un minuto. Yo lo que digo, si Greenpeace es capaz de parar un batenero en el centro del océano, ¿no va a ser capaz de cerrar el vertedero si está incumpliendo? Lleva años incumpliendo un proyecto. Y no lo cierra. Le recuerdo que sobre este tema vamos a hablar mañana. Lleva años. Pero bueno, yo lo que quería destacar es que se van a plantar nuevas líneas de negocio. No... Que vamos a cerrar, que no es la idea. Evidentemente. Evidentemente. Domingo, Domingo, y se presentó con Independiente. Con esa idea y engañó al pueblo de Nerva. Después dio humildia cara y puso el cazo. Ustedes no vayan a poder cerrar. Y desde entonces puso el cazo. Y desde entonces el vertedero se ha convertido en montaña. Tuvo oportunidad, si el vertedero... Lo que hubo es una ampliación del depósito en el 2005, que por eso está colmatado con respecto al primer progreso, cuando se amplía ese progreso. ¿Por ese silencio administrativo? Claro. No, pero eso lo dictó. Le queda usted un minuto y le recuerdo que sobre este tema hablaremos mañana, por favor. Le queda usted un minuto. Bueno, pues... No sé. Tirarme un pildurazo sobre algo para contestarlo, porque es que ya no sé por dónde tirar. O sea, Antonio, es una realidad que llevamos años sufriendo. Y es así. Es que lleváis muchos años sin hacer nada el PSOE. Y no gobernando en absoluto para la gente del pueblo. Yo no puedo defender lo que han hecho otros porque no lo voy a defender. Ni voy a defender números, ni actuaciones, ni voy a decir que las calles están bien porque no están bien. Yo voy a luchar porque las calles estén bien. Mi equipo va a luchar porque las calles estén bien. Pero no solamente tu equipo. Mi equipo va a luchar por trabajar por Nerva. Pero es que tu equipo lleva muchos años. Trabajaremos mi equipo. Las puertas del ayuntamiento están abiertas. Yo he estado dentro y he visto que las puertas están abiertas. Y se atiende al ciudadano y se atiende al que entra. Y los archivos cerrados. No sé en qué aspecto están los archivos cerrados. Un ciudadano... ¿Por qué no te regalas? A ver, un archivo cerrado. ¿Pides documentación? Oye, oye, te doy el listado de documentación que se ha quedado la legislatura. Yo me comprometo a que te doy todos los documentos que necesitan. Hasta que llegamos. Hasta que llegamos. Hasta que llegamos. Vamos a ir cerrando este debate que, como pueden ustedes comprobar, pues es intenso. Está vivo. Y lo vamos a hacer con este minuto final en el que aquí sí ya seriamente les voy a decir que, por favor, no se interrumpan y respeten a los compañeros. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir finalizando el debate con ese minuto final y agradeciendo la presencia, en este caso, de Ana Gallardo por Independientes Nerva, candidata número 5 de la dicta independiente. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por asistir al debate. Gracias a ustedes por invitarme. Mucha suerte. Tienes un minuto final. A ver, vecinos y vecinas de Nerva, como habéis visto, nos habéis escuchado a los cuatro candidatos que hemos venido en representación de cada partido. Nuestras propuestas, nuestras quejas, las que ustedes nos hacéis por la calle. Y una vez escuchado a las cuatro personas, ustedes sois los que decidís el 26 de mayo. Yo, si queréis continuidad, lo único que tenéis que hacer es votar al PSOE. Eso está claro. Pero si tenéis que, si queréis cambiar y si queréis que el ayuntamiento de Nerva se airee y entre en aire nuevo y se cambie de manera de trabajar, lo único que tenéis que hacer es votar a Independientes Nerva, como Francisco José Gallardo a la cabeza o como lo queráis llamar, el niño del muerde o el hijo de la gallega. De cualquiera de las maneras, Francisco José es el candidato ideal para este pueblo porque es un tío decente, que va por derechos, que tiene la cabeza muy bien puesta y quiere lo mejor para su pueblo. Él también tiene pasión por Nerva, no solamente el candidato del Partido Popular. Todos queremos a nuestro pueblo y todos queremos a Nerva de corazón y queremos lo mejor para él. Gracias, muchísima suerte, como lo he dicho antes. Vamos a cerrar ese minuto por parte del Partido Popular. Francisco Javier Granado ha sido el que ha defendido las propuestas del PP a la alcaldía de Nerva. Número 7 en la lista y va usted. Mucha suerte, muchísimas gracias por haber venido. Tiene su minuto. Gracias, Hipólito. Como he dicho al principio, soy un joven con inquietud y preocupado por mi pueblo. Un pueblo en el que vivo y en el que me gustaría desarrollar mi vida y la de mi familia. Yo no vengo a hablarles aquí de izquierdas o de derechas, de PP o PSOE. Os he hablado de nuestro pueblo. Un pueblo con un futuro incierto. ¿Vosotros queréis seguir manteniendo un sistema en el que para trabajar se necesita el carnet del PSOE? ¿Ustedes queréis que os vuelvan a subir los impuestos para pagar sus despilfarros? ¿Vosotros queréis seguir manteniendo este sistema? Muy fácil. El 26 de mayo votad PSOE. Si por el contrario pensáis como yo, pensáis diferente, queréis un futuro para vuestros hijos y familiares, para todos, sin exclusión de ideología. 10 segundos. El domingo 26 de mayo, todos vosotros tenéis la oportunidad de cambiarlo. Votad el cambio. Votad a José Antonio López. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos ya con la candidata de Adelante Nerva Izquierda Unida, Isabel María Banchada de la Rosa, número 3 de la lista. Gracias por venir. Muchísimas suertes también. Gracias a vosotros. Si quieres una Nerva libre, transparente, preocupada por su gente, honesta, sin discriminación. Una Nerva donde sus jóvenes sean los protagonistas y no tengan que emigrar. Donde existan unos servicios sociales de calidad. Un reparto justo del trabajo. Una Nerva orgullosa de sus barrios. Si quieres dejar de recibir mensajes de WhatsApp donde ponen bulos como del tipo si gobierna Izquierda Unida ya no van a venir la empresa cárnica, no va a venir a hacer sus cursos de formación, ya la fundación Atalaya Mining va a dejar de venir dinero, la empresa renovable va a dejar de venir. Si gobierna Izquierda Unida va a ser lo peor del mundo entero. Si estás harto de esos comportamientos, pues ya sabes, vota el 26 de mayo Adelante Nerva Izquierda Unida. Porque amamos Nerva, porque somos pueblo. Muy bien. Muchísimas gracias. Suerte. Concluimos este minuto con el PSOE. José Antonio Santos, número 3 de la candidatura. Su minuto final. Gracias por venir y mucha suerte. Gracias. Bueno, a pesar de lo que dicen mis compañeros, pues las propuestas del Partido Socialista en todo momento tienen en cuenta las circunstancias de nuestro municipio y la base legislativa que determina a qué áreas como las que hoy presentan medidas concretas, pero siempre impulsadas por el PSOE con el compromiso de estar al lado de los y las Nervenses. No obstante, como se ha visto estos días, el Partido Socialista plantea propuestas renovadas de continuidad que otros partidos las proponen como algo novedoso. Nosotros somos un partido que gobierna y gobernará con ideología propia, con seriedad, con firmeza, que no presenta soluciones para agradar los oídos de nadie ni para conseguir el voto fácil. Unas soluciones con carácter socialista a manos de un candidato, José Antonio Ayala, que tiene carisma, decisión y voluntad por mejorar la vida de los y las Nervenses y conseguir que Nerva progrese de forma imparable. Vota Futuro, vota José Antonio Ayala y como dijo ayer el compañero Balbuena, vota PSOE. Muy bien, muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias a los cuatro, señoras y señores. Ha sido un debate muy interesante, se lo agradezco de verdad. Ustedes no se vayan porque nosotros vamos a volver enseguida para aquellas personas que nos sigan en directo, ¿de acuerdo? Pues en escasa media hora volvemos, a las siete y media nos volvemos a encontrar para tener el cuarto debate de ese ciclo de cincos. En el próximo debate vamos a hablar de políticas de bienestar social, salud y deportes. Así que hasta dentro de un instante, intenten de ser felices. Adiós.